Muy buenas tardes a cada uno de ustedes, querido Sergio, queridos ministros, legisladores, intendentes. Quiero aprovechar, sabiendo además que muchos pampeanos y pampeanas están mirando desde su casa, quiero aprovechar para saludarlos, para saludar este gesto y este símbolo de unidad en defensa de la Pampa que nos permite en este encuentro ver a intendentes de distinto color político, para no mencionar partidos, atrás de una decisión y un logro y una conquista de la provincia. Conozco la historia de este juicio desde hace muchos años, tuve muchas horas de charla, de mate y acompañando la pelea con varios de los que en algún momento fueron legisladores y hoy son funcionarios, con Carlos en su momento cuando era gobernador y cuando era senador también, y obviamente con Sergio primero en el Congreso, después él como gobernador, yo como presidente de la Cámara y ahora en este último año y sobre todo después de la decisión de la Corte de avalar el reclamo de la Pampa en estos últimos dos meses, tuvimos la oportunidad de trabajar juntos para ponerle fin a un reclamo justo, pero sobre todas las cosas para ponerle principio al cumplimiento de una palabra que muchas veces se repite como consigna en los discursos pero no se repite en los hechos como cumplimiento efectivo de la transferencia de recursos y es federalismo. Argentina necesita consolidar su proyecto federal no sólo para resolver sus asimetrías, sino para consolidar arraigo y desarrollo en cada una de las provincias de nuestro país y en cada uno de los distritos y ciudades y pueblos del interior de nuestro país. Y el único secreto para que exista de verdad desarrollo federal es con inversión pública, en aquellos lugares donde sabemos que la escala de las inversiones que se necesitan no se pueden enfrentar con recursos locales o provinciales, inversión pública nacional. Pero además la decisión de aplicar estos recursos sobre la base del Fondo de Desarrollo de Vivienda tienden a consolidar el federalismo sobre la base del arraigo, porque gran parte del desarrollo federal de la Argentina depende de que tengamos la capacidad de desarrollo industrial y de generación de empleo, la capacidad de aumento de nuestra producción agropecuaria y el agregado de valor sobre esa producción, los procesos de industrialización que necesitamos desarrollar sobre las provincias como La Pampa, que también son petroleras y que de alguna manera hacen al desarrollo económico del país, pero también la construcción con política pública de vivienda para garantizar el acceso a la vivienda, el acceso al lote con servicios de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas argentinas. Y esta decisión del gobierno de la provincia de además aplicar en el caso de los recursos a los municipios sin distinción de color político el dinero en efectivo sobre la oportunidad que representa para la provincia el tener a través del fiduciario la capacidad de ir administrando los recursos o los bonos en el mercado de capitales y poder facilitar y aliviar la situación de cada uno de los municipios me parece muy muy importante. Yo quiero, sí, primero felicitarlos a todos, obviamente a vos Sergio, pero en tu nombre a todos y cada uno de los pampeanos y las pampeanas, porque en el principio de defender La Pampa lograron que el Estado Nacional y el conjunto de los argentinos deban reconocer recursos que eran de los pampeanos que no habían llegado a la provincia y que hoy llegan definitivamente para cumplir con inversión en vivienda, pero sobre todas las cosas para hacer valer el respeto y el derecho que merecen los pampeanos y las pampeanas. Y ese es un mérito de un gobernador hoy al que le toca ejecutar, pero de toda una comunidad que supo hacer valer el principio del federalismo como bandera y como defensa del derecho al desarrollo que tienen las provincias argentinas. Y quiero, sí, sabiendo que está representada la comunidad de gestión toda, darles una tranquilidad, si Dios y los argentinos deciden que desde el 10 de diciembre yo tenga la responsabilidad de gobernar, que cada intendente, que cada funcionario, sin importar el partido político al que pertenezca, sienta la tranquilidad de saber que va a haber un presidente que entiende que el desarrollo definitivo de la Argentina depende del federalismo, que el federalismo se construye achicando asimetrías y generando igualdad de oportunidades para la educación y para el desarrollo y que esa va a ser la premisa de trabajo. Que cada pampeano y cada pampeana sepa que va a tener un presidente no sólo amigo de los dirigentes y gobernantes de la Pampa, sino amigo del principio del desarrollo federal como forma de crecer y como forma de consolidar definitivamente a la Argentina como un país no solamente extenso en territorio, sino sobre todas las cosas extenso en crecimiento, generación de empleo, producción y sistemas educativos presentes a lo largo y a lo ancho del país. Así que, felicitaciones por lo que lograron. Muchísimas gracias, querido Sergio. Voy a cometer una infidencia. Voy a cometer una infidencia. Sergio, digamos, ha sido compañero mío como legislador. Tenemos una vieja relación de mucha amistad, de mucho compañerismo, pero a la hora de defender la plata de la Pampa es insoportable, porque pelea hasta el último centavo y la verdad es que ojalá cada uno de los que tiene la responsabilidad en la función pública entienda que cuando cuidamos la plata de nuestros ciudadanos, estamos cuidándolo de todos, que es más importante que cuidarlo de cada uno individualmente. Gracias. 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 Gracias.